Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Caminando sola en una noche, ve al yoga así a posar Esta sola llena el fondo predicando, va hacia el más allá Digo que dentro de todo somos unos cuantos que pensamos así Estamos aquí, votamos No meternos en problemas los demás La basura abajo de la alfombra Me parece que estamos aprendiendo dentro de todo, estamos observando en esta... Sabes que yo dejé de creer un poco en tema de lo generacional Uno vive su presente, como eso me lo enseñó Diego Frenkel, muy inteligente Uno vive su presente como es Dividir esto con generaciones, chau Los que tienen 20 y pico van a ser viejos dentro de 20 años, ya fue todo Entonces uno en esta vida ves como la gente se mata, como la gente hace cualquier cosa... En la pandemia se mataban en el supermercado tipo Titanic Después se vio mucha miseria en la pandemia El sálvese quien pueda, la guerra Estoy hermoso Está gracias a Dios que nos tocó nacer en esta zona del mundo En una zona de riesgo de la gente que se está matando o que vos ves que hay guerras Esto en San Sebastián no sucede Entiendo que tenemos un corazón bastante solidario porque las veces que pasaron cosas feas Todos buscamos el modo de poder ayudar al otro Yo lo he hecho y sé que mucha gente lo hizo La guitarra del trono De necesidad o se siente como tocado por si a alguien no está bien, lo querés ayudar Pero está en proceso todavía esto, estamos en proceso Pero el barba hizo gran parte de todo esto, ¿no? Gente, si yo puedo que es igual Solo somos muy creyentes, yo creo que nosotros nos une el amor por la música y el amor por Cristo Con lo que esto pronto suceda Bien, yo no estoy hablando desde un pensamiento de iglesia católica, ¿eh? Me gusta Jesús como Dios, digamos, ¿no? Como el mensaje de Jesús fue ese Llegó el quita pena O sea, ser neutral Dicen que, mirá, me contaron esto de Jesús No sé, me lo contaron Me lo contaron Que Jesús era inmune Inmune era Perdiendo el control A la gente le decía a Jesús Señor, eres el hijo de Dios No, así que el otro Jesús lo miraba así Y como que le daba lo mismo Que le dijeran que era el hijo de Dios Que era el más poderoso Que más quiero es reírme más Le daba lo mismo Y si venía alguien y decía Sos un chanta, sos una mierda Todo también, no le daba bola No le daba bola a los haters Y no le daba bola a los que luego Alma de diamante Suscríbete a la sala de situación de rock argentino Situación de rock, futbol y solo el ensayo